Médico del Laboratorio Juego. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros esta mañana compartiendo información con nuestros televidentes. Diana, buenos días. Un saludo a todos los que nos escuchan. Un saludo a toda la comunidad de la Universidad Católica de Guayaquil. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a tocar un tema que hoy día, pues, como usted sabe, se ha puesto a hablar de la neumonía. Es algo que se habla casi a diario con el tema del coronavirus. Y vamos a hablar hoy día sobre ciertos mitos quizás que se tienen acerca de esta enfermedad. También sobre cifras a nivel mundial, cifras en el Ecuador. Es muy importante que las personas también sepan detectar esta enfermedad a tiempo y saber cómo tratarla, cuáles especialistas al cual deben acudir. Doctor, háblenos un poquito sobre la neumonía a nivel mundial. ¿Cuáles son las cifras que se manejan hoy en día en datos estadísticos? Claro que sí, mi querida Diana. Lo primero es recordar y entender qué es la neumonía. La neumonía es una infección que ataca un órgano llamado pulmón. Recordemos que tenemos dos pulmones. Entonces, al atacar el pulmón puede atacar al derecho o al izquierdo o atacar a los dos pulmones, lo cual es extremadamente grave. Entonces, esta enfermedad es una de las principales enfermedades en el mundo. Es una de las que más daño produce a la humanidad y que más gente mata. Estábamos hablando fuera de cámaras y de la entrevista. La cantidad de niños que se enferman por esta patología. En el mundo se calculó que para el año 2010-2011 había 0.29 enfermedades por niño. Entonces, uno dice, pero es muy poquito. No, eso equivale a 151 millones de niños menores de 5 años infectados por neumonía o atacados por esta enfermedad. Así es. Entonces, como podemos ver, doctor, uno de los primeros mitos de lo que se cree es que la neumonía es solo para los adultos, solo le dejará a los adultos o a los adultos mayores. Y como usted nos acaba de decir, realmente es también un enemigo de los niños menores de 5 años. Claro que sí. Aquí en el Ecuador, yo tengo la cifra para el año, en el año 2017, el Ministerio de Salud Pública generó un documento en el cual hacía un histórico de cuál era la neumonía en niños, ¿no? Y tenemos que para el año 2011-2012 teníamos más o menos 210 niños menores de 5 años enfermos con neumonía por cada 100 mil habitantes. Esto significa que si al momento tenemos unos 17 millones de ecuatorianos, aproximadamente unos 35 mil niños están sufriendo neumonía que incluso puede llevarlos a la muerte. Eso es algo muy grave. Claro que sí. Es algo muy grave, doctor. ¿Y cómo podemos identificar, quizás, los padres de familia o incluso también las personas que cuidan adultos mayores cuando tenemos una enfermedad que podría ser neumonía? ¿Cuáles son estos síntomas a los que tenemos que estar súper atentos y alertas? Claro. Al ser una enfermedad infecciosa puede tener varios orígenes. El origen infeccioso no solo significa virus. Significa virus, bacterias, parásitos o incluso hongos. Eso es supremamente importante en los sitios húmedos. La gente en los sitios húmedos se contagia más por hongos que por bacterias. Pero podemos tocar el tema más adelante. Ahora, ¿cuáles son los signos y síntomas? Como toda infección, lo primero que revela es fiebre. Puede ser una fiebre, picos febriles que me aparecen en el día o en la noche. No discrimina el día o de noche. Otra cosa importante es la tos. Es una tos persistente. Incluso da un signo que nosotros llamamos taquimnia, que es el aumento de la frecuencia respiratoria. Normalmente tenemos entre 10 a 12 respiraciones por minuto. El paciente empieza a agitarse, a respirar, a hiperventilar, porque tiene sed de aire, que es otra necesidad. Es otro signo que muestra el paciente sed de aire y empieza a sentirse ahogado. Y tiene un dolor el rato que respira. Este dolor generalmente se localiza en el sitio donde está condensada la neumonía. Por ejemplo, si es en el lado derecho y bajo, ahí es el sitio del dolor. Y generalmente duele porque hay pus. Entonces ahora imaginémonos un poco de pus metido en el pulmón de un niño o de un ser humano y que le ocasiona fiebre, falta de respiración y dolor intenso. Claro, entonces así podemos ver que no es una simple gripecita, sino que realmente cuando ya está complicado, como usted nos ha dicho, hay falta de respiración, hay esta fiebre súper alta y todos estos síntomas que no podemos dejar pasar. A veces podemos decir, ya se le va a pasar algunos días, le damos un poquito de algún remedio para la fiebre, no sé, nebulizaciones. A veces nos vamos mucho por los remedios caseros que a veces sirven, pero que sabemos que si dejamos pasar mucho tiempo, según una decisión oportuna, pues puede desencadenar en la muerte, como usted nos ha dicho, que son las cifras que manejan también aquí en nuestro país. Claro que sí. Es importante lo que tú mencionas, porque mira, realmente actuamos en casa, en forma primaria, pero eso nos puede llevar a complicar al paciente, porque por querer hacer un bien, estamos haciendo un mal, le doy una agüita, le doy una pastilla que fui y compré en la farmacia de la esquina y opaco la sintomatología. ¿Por qué? Porque le doy algo que le quita la fiebre, algo que le quita el dolor y eran signos importantísimos de esta enfermedad. Pero algo que no le voy a quitar es esa necesidad de respirar. Entonces el paciente está agitado. Si el paciente sigue agitado, por favor acude al médico, no pierda más tiempo porque la vida de su familiar está en riesgo. Claro que sí. Y cuando hablamos de niños, ¿cuál sería el médico, bueno, tanto niños como adultos, pero cuál sería el especialista al cual debería acudir este padre de familia o quizás este cuidador que está a cargo de un adulto mayor? Bueno, en principio debe ir a su médico de confianza. En este caso puede ser el médico familiar o el médico de la comunidad, el médico que tenga más cerca, porque él es el que le va a ayudar a diagnosticar y a derivar al paciente. Si tiene un pediatra ya que le atiende comúnmente, acudirá a este pediatra y él atiende al paciente de forma inmediata y lo deriva generalmente a un especialista que puede ser un neumólogo o un clínico. Pero ya un pediatra ya está en altísima capacidad de poder atender al niño, pues ellos se especializan especialmente en esto de atender niños con infecciones. Y ellos manejan muy bien, los pediatras son expertos en manejar neumonía en niños. Perfecto, doctor. Y hemos hablado pues de niños y adultos mayores. Solamente estas dos poblaciones serían las poblaciones vulnerables a padecer de neumonía o también podemos encontrarnos con adultos que quizás tienen algunas patologías de base que también pueden padecer neumonía. ¿Cuáles serán las personas que serían propensas a padecer esta enfermedad? Mira, cuando hablamos de infecciones a nivel general, hay dos grupos etarios que son muy complicados, los niños y los pacientes de la tercera edad. Pero en el intermedio también hay seres humanos que también se pueden complicar. Pero ¿por qué se pueden complicar? Porque dan pie a la complicación. ¿Por qué? Son fumadores permanentes o son gente que toma mucho licor o consume drogas o no se alimenta bien. Estoy hablando de comida chatarra. O además ingieren una serie de productos que innecesariamente deben hacerlo. ¿Cómo hipermedicarse en forma innecesaria? Entonces la gente empieza a tomar cosas, no que esto me sirve para adelgazar, no que esto me sirve para tener más fuerza. Entonces todo eso va debilitando el sistema de un ser humano. Entonces, por favor, importantísimo, el ser un niño o el ser una persona de la tercera edad sí me pone más vulnerable. Pero si yo fumo, tomo o ingiero drogas, realmente soy tan vulnerable como un niño o como una persona de la tercera edad. Gracias. 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 Gracias.